Hola, ¿qué tal? Los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y el sábado anterior, es decir, el día sábado 17 de octubre del año 2015 llegamos a la cifra de 3.000 seguidores en nuestra cuenta de Facebook y aunque 3.000 seguidores no parece ser un número lo suficientemente importante para nosotros significa un hito para nosotros realmente llegar a 3.000 seguidores únicamente en nuestra página de Facebook es realmente meritorio tengamos en cuenta que al 1 de enero del año 2015 eran apenas 532 seguidores pasar de 532 seguidores el 1 de enero de 2015 a la cifra de 3.000 seguidores el 17 de octubre de este mismo año significa un crecimiento muy importante pero quiero mostrarles los números el 1 de octubre del año 2014 eran 383 seguidores si hacemos los cálculos, es decir, la tasa de crecimiento entre el 1 de octubre del año 2014 y el 17 de octubre del año 2015 que cerramos con 3.000 seguidores la tasa de crecimiento nos ofrecería un resultado del 685% pero vamos a facilitar un poco los cálculos al 1 de enero de este mismo año al 1 de enero del año 2015 teníamos 532 seguidores en Facebook si multiplicamos esta cantidad por 685% podríamos proyectar la cantidad de seguidores que tendríamos al 31 de diciembre de 2015 es decir, la cantidad de seguidores con la que cerraríamos este año probablemente esa cantidad, según estos cálculos sería de alrededor de 3.646 seguidores sin embargo, creo firmemente que superaremos ampliamente esta cifra porque estamos al 19 de octubre son ya un poco más de 3.000 seguidores y por lo tanto, creo que el año 2015 cerrará alrededor de los 5.000 seguidores en Facebook sin embargo, vamos a mantener esta proyección conservadora vamos a dejarlo en 3.646 seguidores al cierre de este año proyectando el cierre del año 2016 es decir, tomando el 1 de enero del año 2016 la cantidad de 3.646 seguidores y multiplicándolo nuevamente por 685% es decir, vamos a suponer que la tasa de crecimiento se mantiene, permanece constante y que por lo tanto, podríamos proyectar el cierre del año 2016 del año 2017, 2018 y 2019 de esta forma tendríamos que probablemente, supuestamente cerraríamos al 31 de diciembre del año 2016 con 24.988 seguidores en el año 2017 con 171.250 seguidores el 31 de diciembre del año 2018 probablemente lo cerraríamos con 1.173.145 seguidores y cerraríamos el año 2019 con 8.043.462 seguidores sin embargo, podríamos ser mucho más conservadores y creer firmemente que no vamos a cerrar el año 2019 con más de 8 millones de seguidores vamos a creer que esta cifra es inflada vamos a suponer que estas proyecciones son demasiado optimistas y en lugar de cerrar el año 2019 con más de 8 millones de seguidores en Facebook vamos a suponer que ese año lo cerraríamos con 500.000 seguidores a pesar de que nosotros seamos conservadores con esta cifra tener la posibilidad pensar en la posibilidad de tener únicamente 500.000 seguidores en nuestra cuenta de Facebook es una cifra muy importante es una cifra que realmente nos pone a soñar es una cifra que nos pondría en las grandes ligas y lo tengo que decir de esta forma nuestros ingresos dependen de a cuántas personas afectamos con nuestro trabajo y lo repito por favor porque esto tiene que quedar tatuado en nuestra frente nuestros ingresos lo que nosotros ganamos a lo largo de nuestra vida depende de a cuántas personas depende de la cantidad de seres humanos que nosotros logramos afectar que nosotros logramos impactar positivamente con nuestro trabajo mucha gente se queda pobre porque con su trabajo al único que afecta es a su propio jefe o al único que impacta positivamente es al dueño de la empresa para la cual trabaja nosotros nunca podríamos pretender lograr la libertad financiera nunca podríamos pretender lograr volvernos independientes económicamente simplemente desempeñando desempeñando un empleo simplemente desempeñando una función cuando al único que vamos a impactar es a nuestro jefe o al dueño de nuestra empresa incluso si nosotros nos dedicamos a algo que realmente amamos si nosotros nos dedicamos a algo que nos apasiona pero realizamos esa función que nos apasiona en el sistema de otro en la empresa de otro al final todas las ganancias en productividad el excelente trabajo que nosotros realizamos el importante trabajo que nosotros realizamos al único que volverá rico es a nuestro jefe o al dueño de la empresa nuestros ingresos dependen de la cantidad de personas que logramos impactar con nuestro trabajo entonces te invito a que hagas la siguiente reflexión ¿a cuánto ascenderán los ingresos? si ahora con 3.000 seguidores en Facebook con casi 1.000 seguidores en Twitter y con ya casi 10.000 suscriptores en YouTube si ahora mismo los ingresos de Experium que es mi empresa son muy importantes si ahora mismo esos ingresos son muy relevantes con la cantidad de seguidores que tenemos por favor haz la siguiente reflexión si nosotros llegamos únicamente en Facebook a la cantidad de 500.000 seguidores en el año 2019 y recuerda que la cifra las proyecciones nos dan para llegar a la cantidad de más de 8 millones de seguidores pero si únicamente llegamos a 500.000 seguidores reflexiona en lo siguiente a cuánto ascenderán los ingresos de Experium por lo tanto a cuánto ascenderán mis ingresos cuál será el nivel de facturación de Experium ese nivel de facturación estará determinado por nuestro público estará determinado por la cantidad de personas que nosotros logramos afectar estará determinado por la cantidad de corazones que nosotros logramos impactar estará determinado por la cantidad de mentes que nosotros logremos abrir nuestros ingresos dependen de la cantidad de personas que nosotros logremos impactar si afectamos a millones nos llenaremos de millones como la mayoría de ustedes saben yo llevo ya más de 10 años dedicado al negocio de las inversiones primero como corredor de bolsa y ahora como inversionista independiente y cuando nos dedicamos al negocio de las inversiones uno termina por entender claramente que nuestro crecimiento en bolsa depende de la tasa de retorno depende del rendimiento que logremos obtener por nuestro dinero depende de la rentabilidad que logremos obtener por nuestro dinero ya sea a través de operaciones de especulación de inversión o de arbitraje entendemos que el dinero se ve afectado se ve alterado entendemos que el dinero únicamente crece a medida que crece el rendimiento que obtenemos por ese dinero y ahora pensemos en lo siguiente ya sabemos que el aumento en el rendimiento que obtenemos por nuestro dinero determina el crecimiento de nuestro patrimonio en términos de inversiones eso es lo más importante y eso yo lo tengo lo suficientemente claro pero ahora que me he convertido en un emprendedor ahora que soy el dueño de Experion ahora que empiezo a comprender cosas que antes no entendía ahora que empiezo a entender cosas que nadie me explicó en el colegio en la universidad en el posgrado o en el máster ahora que vengo a entender claramente lo importante lo vital que es tener un emprendimiento propio lo importante que es controlar un negocio propio ahora que entiendo esto entiendo también lo siguiente ya que mi negocio se basa en el internet ya que mi negocio se potencia a través de redes sociales como YouTube como Facebook y como Twitter y luego de darte a conocer las tasas de crecimiento que estamos obteniendo en todas nuestras redes sociales y que en el caso de Facebook de un año a otro año ha significado casi un crecimiento del 700% ahora que yo entiendo eso entiendo también claramente que tan potente como es el aumento del rendimiento cuando hablamos de inversiones tan potente como eso es el aumento en la cantidad de personas que logramos afectar con nuestro trabajo anteriormente únicamente ganaba dinero cuando aumentaba el rendimiento que obtenía por mis propias inversiones pero ahora entiendo la cantidad de dinero que es posible ganar cuando aumenta significativamente la tasa de crecimiento el número de seguidores y de suscriptores que obtenemos en redes sociales como Facebook como Twitter o como YouTube el rendimiento que obtenemos por nuestras inversiones es una de las armas más potentes y no lo digo yo lo decía Albert Einstein Albert Einstein decía que una de las fuerzas más importantes de la naturaleza era el interés compuesto y eso es así baja el dinero pero la tasa de crecimiento la tasa de interés compuesto la tasa de crecimiento compuesto de la cantidad de seguidores y de suscriptores que nosotros tenemos en nuestras redes sociales implica que nuestro crecimiento como negocio que la facturación de nuestro negocio va a llegar a ser muy importante por favor quiero que entiendas este concepto lo suficientemente bien porque esto implicará que te pases toda la vida trabajando y haciendo que otro se vuelva rico con aquello que te apasiona con aquello que te hace soñar con aquello en lo cual eres excelente haciéndolo esto que te estoy diciendo será la diferencia en hacer rico a otro o en volverte rico tú Facebook es muy importante Facebook es muy potente y tan importante como el rendimiento que obtengo por mis inversiones es la tasa de crecimiento es el crecimiento de las personas que logramos impactar con nuestro trabajo es la cantidad de corazones que logramos tocar con nuestro trabajo es la cantidad de cerebros de mentalidades que logramos abrir con nuestro trabajo esto es muy importante esto hace la diferencia entre la pobreza entre una vida paupérrima entre una vida en la oscuridad entre una vida anónima y una vida llena de luces una vida llena de prosperidad una vida que nos permita lograr nuestras metas una vida que nos permita lograr nuestros sueños una vida que sea un ejemplo para otros seres humanos reflexión en esto porque no nos podemos morir sin entender cuáles son las herramientas que esta era de la información pone a nuestra disposición y que la mayoría de la gente no utiliza porque es ignorante es ignorante en términos de educación financiera y es ignorante en términos de emprendimiento por favor no te vayas a la cama sin entender claramente lo que te acabo de decir muy bien esto es todo lo que les quería comentar recuerden seguirnos en nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado Experium Markets y por supuesto también en nuestra página de facebook Experium.es y en nuestra cuenta de twitter arroba Experium Markets seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima read la la grab